El Ami Amigo El Ami Amigo El Ami Amigo El Ami Amigo No me vengas a llorar, ya no te quiero chirriona El Ami Amigo El Ami Amigo De la pila nace el agua, del agua caracolitos Señora no vaya al agua, donde le hace gorgoritos Señora no vaya al agua, donde le hace gorgoritos Ahí la vas a la paloma bonita que está bailando Pa' que baile mi caballo, pa' que baile mi caballo, mi caballo colorado Que me siga la tambora y que me toque un zapateado Música